En el día de hoy estamos organizando una actividad con más de 300 niños de escasos recursos de la ciudad de Barranca de Armeja con el fin de llevarles un rato de recreación, un momento feliz, contamos con el apoyo de la Policía Nacional que ofreció Chau Canino, Chau Equino Nosotros como Armada Nacional realizamos campañas de acción integral hacia el Blanco Audiencia Población Civil en las cuales nos integramos con diferentes instituciones para en estas navidades llevarle a los niños de escasos recursos una navidad feliz Bueno, la verdad hay unas voluntarias que pertenecen a este grupo, entonces nos comentaron con respecto a esta actividad y bueno, nosotros como Cruz Roja siempre estamos en actividades con las comunidades y con todas las instituciones Bueno, nosotros nos vinculamos el día de hoy, liderada por la asociación APED, la policía con pintucaritas, con actividades recreativas, con chau caninos, con los caballos y la policía de infancia y adolescencia para el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!